...a celebración, para que amemos más la Eucaristía... ...de la caridad sienta nuestro compromiso... ...por todo lo que rechazan a Jesús, por aquellos que lo han olvidado, para que éstas después de la comunión demos gracias... ...por corazón por Jesucristo nuestro Señor... ...que ofrecemos Señor... ...por que no nos da los papeles chiquitos... ...que ofrecemos Señor... ...todas... ¡Gracias! ¡Gracias!